¡Hola, hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos a un día más. La vincha de la niña. Se la quitó. Y la botó. Y se ríe. ¿Sí la botó? Sí. No la botó. La perdió. ¿Vamos a ver? Bueno, con la novedad que Maylene se quitó su adorno de la cabeza y lo dejó quién sabe dónde. Bueno, ahorita andamos acá dando unas vueltecitas que necesitábamos hacer unas compras, como siempre, como todos los domingos que venimos a dejar el cheque. No, no todos los domingos. No, pero ya van tres domingos que no ven que andamos de compra. Sí, pero porque ya saben cómo son las mujeres. Miren, le puedo contar. Una camisa llevan cada domingo. Todas las vueltecitas le damos. Para regresarlo el otro día. Y nos regresaron un dinero y demasiado dinero y no lo habíamos supuestamente gastado en eso. Y como ya saben que yo soy bien coda, la fui a cambiar y aquí ando dinerito para poder comprarme otras cosas. Porque, o sea, yo no iba a gastar tanto dinero en unos calzones. Así es que, pues, fue la mejor decisión porque ahorita ya me fui a comprar las cositas que me gustan más. Y ahorita venimos a Target. Ay, mira. Ahorita te vamos a enseñar lo que vamos a comprar, ¿ok? My lady te lo estaba dejando hasta que ves que sacó la cámara. Estoy bien mala. Esta bebé está en solo $400 dólares cuando vale $500 más taxas. Pero es Nikon, ¿no? Es Nikon. Y esta es la bebé mayor, cosita, pero por Dios. Pero están ahorita... Quiero ver si la pueden sonar. Yo creo que sí, bueno. Ahí está. Pero no tiene cámara. No tiene caseta de memoria. Yo creo que puede verla. Oh, estas son para tomar fotos también, miren. ¡Qué chiva! Mira, esta es $600 y vale $1,000 casi. Se ahorran $300, dice acá. ¡Qué cosita, Montpellier! Está ahorita, dice que se ahorra $300. Y bueno, amigos, aquí seguimos en el Target. Andamos buscando los zapatitos para Myleni para la arena porque vamos a ir a la playa el otro domingo. Y nos los encontramos. Primeramente Dios y nos da vida. Y Myleni se está pidiendo ver, a ver, ¿qué encuentra? Como mira, Myleni editando y anda buscando teclado. Le deberíamos de comprar una computadorcita. De juguetes. ¡Vamos, Myleni! Y vos, danos una. ¡Sí! ¡Cuándo te despedas un ratito! que a ver poseen los puestos de papá no hay poner celos miren maylene ya bueno ya les conté que nos perdió la vinchita que le había puesto bien bonita maylene y mira a ver a quién se le quita ya en cols con eso el maíz miren 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 las cuatro de aquí Oh, my daddy. 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 Ya se va, mamita. Ya se va. Oh, ahí viene. Ya, ya. Ya parqué el carro, mire, pero lo dejó muy pegado al otro. ¿Va a ir a pasear? Mira, May. Mira. Mira. Eso, piste la que va adelante. Ya se va. Estaba yendo el chanchito, mi amor. Así es como ahorramos, miren, muchachas. Pura moneda. Puro cambio que nos dan en la tienda. ¿Qué, mi vida? ¿El calzoncito? ¿El calzoncito? ¿El calzoncito? El tripié, el tripié. Oh, oh. Oh, vení a enseñarles tú, Ginitas. Vení. Enseñales las Ginitas. Venga. Enseñen los zapatos. A ver los zapatos. A ver los zapatos. Vení a enseñarles. Entonces. Vení. A ver los zapatos. A ver los zapatos. A ver los zapatos. Mamá. ¿Qué? Mi amor. A ver los zapatos. ¡Guau! Vean esos zapatos. La Ginita que le compramos por 4 dólares en el Walmart. ¿Qué querés? Chichita dice. Vamos a ver si ya está el agua para tu papá mejor. El agua para el café. Vamos a tomarle un cafecito. Cuidado, eso no se toca. Antes de ir a meter a Chele. No se toca el dinero. Ahí está Ángel contando el pistillo. Que de ahí va a salir el dinero para los... Ahí están los 50 dólares de cada uno, eh. ¿De qué? Ya para... ¿Sí, no? No, pues... ¿Estos son 10 dólares? No, sí. Ajá. No, ahí va a salir para... De ahí va a salir para el sorteo. Les dije que estábamos ahorrando y ahora estamos... Para que digan que no es mentira, eh. Sí. Sí, es verdad. No es mentira. Aquí está... Uy, no. No, porque aquí solo vienen así. Y no pasa nada. No pasa nada. Eso no. Pero aquí ahorramos. Aquí metemos las monedas. Y para que... Yo les dije que desde que comenzamos en octubre. ¿No? Uh-huh. Nos vamos a hacer videos. Comenzamos a meter monedas. Cada vez que nos daban un cambio. Pensaron que eran mentiras, pero ve. Ahí está la prueba, ve. No, sí, verdad. Y... Sí. Como 150 de café, pues. Así está. Ahorita... Vamos a contar. Ok. Voy a ver el cafecito. Vean. Vean. ¿Qué quieres que vean? Bueno, amigos. Esta es una taza. Ya la van a ver por acá. Un amigo de El Salvador no la patrocinó. Esta taza... Es una taza mágica. Ya van a ver cómo se transforma. Él tiene lo que es un negocio en El Salvador. Por acá abajo les vamos a dejar la descripción de su negocio. Su... Su link. Y... Vamos a dejar una fotito de su página que tiene en Facebook. Hace estampados de camisa. Hace tazas mágicas. Si quieren lápiz. Lo que sea. Lapiceros. Si tienen negocio o algo. Y él hace envío para El Salvador. Para... Para internacional. Hace envío para todo El Salvador. Y para también lo que es el país que ustedes estén. Claro. Ahorita les vamos a enseñar lo que es lo que sucede. Sí. Sí. Aquí nada más. ¿Se transforma cuando está caliente? Así es. Cuando está caliente se hace así. Sí. Le pueden mandar a poner lo que ustedes deseen. Así es. Le pueden poner la foto que ustedes deseen. Eh... Familia. Nosotros porque... Como él es madridista. Nosotros también somos del Madrid. Entonces... Y le pueden poner cualquier diseño de letra. Ustedes le pueden pedir la... ¿Cómo se dice? La... Lo que ellos quieran ponerle. Lo que ustedes quieran ponerle. Y también... Una dedicación. La fuente que ustedes deseen. Todo eso se lo pueden mandar. Él lo consigue. Todo, todo. Él lo personaliza. Abajo como dice Ángel. Les vamos a dejar en la descripción del video. El link de Facebook. Ustedes pueden hacer sus órdenes. Y darle like para que vean todas las chulas que hacen. Sí, denle like a la página. O les vamos a enseñar las que tenemos. Este también él nos las mandó para nuestra boda. Y vean. Ahí estamos nosotros. Qué chulada. Y... Pues sí. Son tazas bien buenas. Que pues duran la verdad tres años. Y para que las usamos diario. Y todavía estamos ahí. Ve. Papacito. Y lavar. Y lavar. Para el aniversario. Para el día de las madres. Hagan todo. Así es. Ya que viene el día de la madre. Bueno. Quién sabe si este vlog lo van a ver antes del día de la madre o después. Pero... No. Yo creo que después. Pero... Para lo que sea. Una madre se le regala en cualquier tiempo. Así es. Así es que aquí está el link. Acá abajito. Así es que van a revisar su página. Así es. Y déjenle ahí un comentario que viene del canal. Sí. Ángel. Bien. Ya me llamo y del zapadín de Tommy. Vean qué delicia. Eh... Nos mandaron semita alta. Salvador. Salvador. Salvadoriña. Y está deliciosa. Deliciosa. Me siento afortunada que Ángel me quiera regalar un poquito de la semita. Porque este muchacho es adicto a la semita y al pan dulce. Y no me ha querido dar. Pero miren. Le robé este pedacito. ¡Bah! 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 ¡Bah!